¡Nati! ¡Olé! ¡Nati! ¡Nati! ¡Chao, Nati! ¡Nati! ¡Chao, Jiren! ¡Chao! ¿No? No, si te echas no me saludas mal. ¡Anda! ¡Chao! ¡Nati! ¡Nati! ¡Chao! ¡Chao! Dale, una. Che. Che, yo que te saludo siempre. ¡Nati! Hola, chao. ¡A la cámara, Nati! ¿Quiere, quiere? Ya me quedé, me quedé. ¡Sole! ¿Qué año? ¿Cómo lo pongo con la de Nati? ¿Eh? ¿Le están acá? ¿Lo hubiese embarazada en Grecia o no? ¡No! Mi amiga lo vio entrar. ¡Fue salir! ¡Ah, no! ¡A la cámara, Nati! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!